Una última pregunta que firma el señor Bustos en relación con el Club de Baloncesto de Valladolid. Señor Bustos. Si es una pregunta en relación con lo que entendemos, es un retraso injustificado del cumplimiento del compromiso del pleno hace tres meses para darnos información contable, económica y jurídica del Club Baloncesto de Valladolid. Muchas gracias, señor Zarandona. Gracias, alcalde. Buenos días a todos, compañeros. A la primera pregunta, más o menos... Pongo que hay un problema con el micrófono. Apaga y vuelve a encender. A ver, ahora... Sí. Bien. La primera resumo, ¿cuál es el motivo del retraso? Pues le devuelvo cariñosamente la pregunta, señor Bustos. La segunda, ¿considera razonable el incumplimiento? Pues niego ese incumplimiento. Usted mismo en la primera pregunta lo califica de retraso. La tercera, pues con trabajo, trabajo y trabajo en equipo y con participación de patronos y trabajadores. Muchas gracias. Señor Bustos. La primera no lo he entendido, pero bueno, yo tiro. Bien, el pleno del 3 de septiembre aprobó por unanimidad que la oposición tenía que recibir información contable, económica y jurídica sobre la situación del Club Baloncesto Valladolid. La única corta pisa era que teníamos que tener el compromiso de confidencialidad. Bien, desde entonces no hemos recibido ni una sola llamada, ni una sola información, ni una carta, ni un comentario, ni un correo electrónico por parte del equipo de gobierno o de los responsables municipales que están participando en la gestión del Club. Es como si nada se hubiera aprobado, como si nada hubiera pasado y la relación del ayuntamiento con el Club, a pesar de que el pleno aprobó que no podía ser así, sigue presidida por el oscurantismo. Y eso no puede ser. No puede ser, en primer lugar, porque se está incumpliendo un acuerdo de pleno sin dar una sola razón. Y, en segundo lugar, porque hay que recordar que la situación del Club es extremadamente delicada. Lo que unido a la vinculación que tiene el ayuntamiento en la gestión y en la economía del Club hace que la transparencia sea imprescindible. Izquierda Unida tiene la obligación, como todos ustedes, de exigir responsabilidad hasta el último euro de cómo se gastan los recursos públicos. Por ello, ha venido reclamando insistentemente que la ciudadanía debe conocer especialmente los riesgos económicos que entraña para el ayuntamiento la posible insolvencia del Club en lo que respecta a deudas adquiridas y a los compromisos con trabajadores, con proveedores y con Hacienda. A eso se comprometieron ustedes y no lo han cumplido. La ciudadanía, incluyendo los propios aficionados, quieren saber qué ocurre con el pozo sin fondo en el que el club se ha convertido, ya que recibe sistemáticamente ayudas públicas, a pesar de que algunas están incluso condicionadas a la mejora económica del club. A eso también se comprometieron y eso tampoco lo han cumplido. Miren, se nos pidió tiempo para que el debate público no entorpeciera la salida económica del club o la búsqueda de patrocinadores. Hemos sido y somos muy responsables en nuestras declaraciones públicas y en nuestra actitud. Como personalmente, además, hace poco nos reconoció personalmente el propio presidente de la Fundación. Pero no podemos estar así en el ayuntamiento. No pueden ocultar ni un día más la información que se les pide. A partir de ahí veremos qué derroteros tiene que tomar la vinculación del ayuntamiento con el Club Baloncesto Valladolid. Ya saben nuestra postura. Nuestra postura es tender a la desvinculación de las ataduras accionariales económicas. Pero, en todo caso, cumplan ustedes con su deber de información y después iremos decidiendo, iremos opinando. Por cierto, quiero recordar que en abril de este año se aprobó que el ayuntamiento daba una partida de 150.000 euros extraordinarios al Club Baloncesto Valladolid con el objetivo de promover la imagen positiva de la ciudad. Más vale que desde el ayuntamiento se empiecen a hacer mejor las cosas en este aspecto. Porque, a lo mejor, no es precisamente una imagen positiva la que estamos paseando por toda España. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos. Señor Zarandona. Pues sí, tiene usted razón. En el pleno del pasado 3 de septiembre se aprobó, como no podía ser de otra manera, que efectivamente tenían derecho al acceso a toda la información con esas dos premisas que usted mismo ha señalado. Creo que, honestamente, ha errado el camino. Si, en vez de dirigir una carta al alcalde y de presentar esta pregunta hoy en el pleno, se hubiera dirigido a la Plaza de México sin número, sitio que usted conoce perfectamente, donde está la sede del Club Baloncesto Valladolid y su fundación, ya habría obtenido la información requerida. De hecho, dada la tardanza en recibir una petición de reunión por el cauce que fuera formal o informal, pensamos que habrían perdido el interés. Se siguen viviendo momentos difíciles, también lo ha dicho usted, y delicados. Se sigue trabajando en los patrocinios. Y como ya hemos experimentado, desgraciadamente, cualquier información filtrada o mal interpretada no hace más que perjudicar al club, desde luego dificultando que aportaciones económicas que estaban a punto de llegar, pues acaben a veces no haciéndolo. Dice también que qué hace el equipo de gobierno para mejorar la transparencia en la gestión de la fundación, etcétera, etcétera. Yo creo que claro es que la primera decisión fue nombrar o intentar invitar a que participaran dos concejales de distintos grupos municipales, a que, desde luego, participaran un poco en el control de la propia fundación y sacar adelante el club. Le aseguro que el trabajo es improbo y desde este momento, desde hace ya prácticamente un año, con tres premisas, que son la austeridad, desde luego el rigor, y la transparencia. En aras de esa transparencia, yo vuelvo a reiterar otra vez aquí en este pleno la invitación, y además sincera, a que participen en la fundación activamente. Un miembro de su grupo y otro miembro del grupo socialista se incorporen a trabajar desde dentro y a conocer de primera mano cuáles son los problemas día a día que vamos sufriendo con todos los datos. Es más difícil, es más duro compartir el esfuerzo que solicitar desde fuera la fiscalización, que a mí me parece que efectivamente no deja de ser una petición de control razonable, pero lo que busca es, en todo caso, en este momento, no ayudar demasiado. Estamos deseando salir a la ciudadanía, por supuesto. A la ciudadanía no se le tiene que ocultar la información. Y en cuanto estemos en disposición de poder tener la garantía de solventar, no solo el presupuesto del club de este año, sino el presupuesto que nos permite... Muchas gracias, señor Zarandona. Ha concluido su tiempo.